La Doge Nitro 3.7 Que tiembla mucho Le vamos a hablar al cliente que venga a ver su carro Que está en las mismas condiciones Y se los dije en la Ford Lobo ¿Por qué es mejor pagar un diagnóstico Que pagar una afinación? ¿Por qué? Porque con esto el carro sigue igual No estoy diciendo que no le hiciera falta Solamente estoy diciendo que el problema continúa Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes Señores hace unos videos atrás Se los dije Hoy se los reitero nuevamente En esta ocasión traemos una 3.7 Dodge Nitro El cliente nuevamente volvió a pedir afinación Quiero hacer el comentario El dueño llegó diciendo Que la camioneta tiene Espero que se alcance a ver como tiembla Tiembla bastante el motor Ahí se alcanza a ver Tiembla muchísimo el motor Nosotros sugerimos Hacer un diagnóstico El cliente pidió la afinación Muchas de las ocasiones Y es algo que constantemente preguntan En los comentarios Oye, ya le cambié bujías, filtros Le hice el servicio al carro Y el carro no queda Señores, es que Pues si tú fallas una bujía Pues si va a quedar con la afinación Pero normalmente O regularmente No es eso Por lo que los carros fallan Y les voy a mostrar Filtro nuevo Por ahí están Lo que son Acá tenemos las bujías que se han reemplazado Hemos lavado puertas de aceleración Se lavaron los inyectores con un líquido presurizado O con la boya Como ustedes lo conozcan Porque, bueno Sacarlos y lavarlos en el laboratorio Es más costoso Obviamente Es un mejor servicio Pero el cliente lo decidió así Se cambió su filtro de aceite Bueno, todo El aceite Y el carro sigue con la misma tembladera Nosotros escaneamos Y tiene un código de EGR Pero el cliente Como se lo repito No quiso pagar El diagnóstico ¿Por qué? Porque el diagnóstico Realmente es más caro Que la mano de obra de la afinación Este Pero bueno Ahí está Este Ahorita le vamos a hablar al cliente Que venga a ver su carro Que está en las mismas condiciones Y se los dije En la Ford Lobo ¿Por qué es mejor pagar un diagnóstico Que pagar una afinación? ¿Por qué? Porque con esto El carro sigue igual No estoy diciendo Que no le hiciera falta Solamente estoy diciendo Que el problema continúa Entonces Si el cliente decide Que se haga el diagnóstico Pagarnos el diagnóstico Pues Ya entraremos de lleno A las pruebas De lo que es La EGR Si es la EGR Porque es el único código Que tiene Que tiene un P0406 Y un P0403 Los dos códigos que tiene Son referentes A la válvula EGR Entonces Si El cliente decide Que se haga un diagnóstico Haremos las respectivas pruebas A la válvula EGR Vamos a ver Si no está abierta Porque todo el tiempo Estén los gases Entrando a la admisión Y que por la falta de aire El carro no se empareje Porque no tenemos No tenemos Como les diré No tenemos Fallo de cilindros Porque realmente No es fallo de cilindros Incluso las bujías Si las vemos Están quemando perfectamente La gasolina Voy a pasar a la parte De adentro Bueno no se si alcance A ver como tiembla El volante Tenemos las revoluciones Bastante bajas Por eso pienso Que el carro No se empareje Pero realmente Si nosotros Ahí está Voy a acelerar un poco El carro se empareja Totalmente Ahí está El carro está parejo Tantito Necesitamos acelerarle Para que entre Más aire A la A la admisión Y este Y el carro Se empareja No es problema De gasolina Entonces pienso Que por ahí Tengamos un problema De que si la Válvula EGR Se está quedando abierta Va a hacer falta Obviamente Aire Para que haya Una buena mezcla De aire Aire combustible Y haya una Pues Como podemos decir Una buena combustión Pero pues en este caso No la hay Porque pienso Que la válvula A lo mejor Se está quedando abierta Y pues los gases Están llenando Ahí la Cámara de combustión Y no hay suficiente aire Hasta cuando nosotros Oprimimos El acelerador El carro Deja de temblar Entonces No es una falla De bujías No es una falla De inyector No es una falla De chispa Pienso que el problema Puede ser la EGR Dañada Pero Obviamente Eso es lo que pienso Hay que realizar El diagnóstico Si el cliente quiere Seguimos Grabando Si el cliente Dice que no Pues así Se va a quedar Igual que la Ford Lobo Que vimos En unos videos Atrás Pues bueno Regresamos Y trajeron La Touch La Touch Initro 3.7 Que tiembla mucho Se los dije En un momento Se afinó Y sigue Con la tembladera Ahí se alcanza A ver perfectamente Como se los dije Ya la había escaneado Tenía un código De EGR Yo Sinceramente Creí que la EGR Estaba mal Pero no Realmente El único problema Que tenía esto Era que el conector No estaba bien conectado Ahorita Ya se borraron Códigos Y ya no presenta Códigos Ya vería En lo que es el motor Vamos a pasar a verla Bueno Ahí la tenemos Andando Ya no está el check Y bueno Así de rápido Vamos a hacer Un escaneo Dos Entonces disculpen Voy a poner esto Un poquito más Así A ver si Si se me Mejor Ok Ahí ya se enfocó Bien A ver Es una Nitro 2007 Ok Vale Que si 2007 Nitro Si No se Se enfoca bien Esto Porque no No se No se Alcanza a ver bien Ahí está SM Engine Control Module No tiene Códigos de avería O sea Quiere decir Que bueno La falla De la eje Herrera Que El conector No estaba bien Pero seguimos Con el problema De la inestabilidad Ya este De hecho Pienso que la inestabilidad Es porque El ralenti Está Demasiado Bajo Hay como Ustedes lo Alcancen A ver Está Sobre las 500 500 Entre 500 Y 600 Está Bastante Bajo El ralenti Por eso Es que Tiembla Bastante Y ya Solamente Como dato Voy a volver A quitar Las Las Bobinas Y voy a Checar Compresión Checamos En el manual Aquí les voy a poner La imagen La compresión Mínima Que debe Tener Es 170 A 225 Es la compresión Que nos está Marcando Para este Motor 3.7 Entonces Nosotros Ya checamos Compresión Ahorita Lo voy a hacer Nada más Para que Ustedes Lo vean Tenemos Compresión De 95 En esta Cabeza Aquella cabeza No la checamos Pero Pues obviamente Con esa compresión Pues no se va a emparejar El motor El motor Se empareja Hasta que Aceleramos Que Empiece a entrar Más gasolina Más aire Por lo tanto Pues al acelerar El motor Se empareja Pienso que una válvula No esté sellando Correctamente Y bueno Vamos a hacer La prueba de compresión Pues ya para avisar Al cliente Y que ustedes Lo puedan ver Bueno Ya vamos a hacer Las pruebas De compresión Ya aquí Conectamos El compresómetro Desconectamos Lo que fueron Obviamente Las bobinas Todas las bobinas Las retiramos Y desconectamos Todos los inyectores Para que Para que no Se vayan a llenar De gasolina Los cilindros Y bueno Vamos a hacer La primera prueba Dele marcha Dele marcha Por favor Este es el Ya Si bien Este es el cilindro Uno Vamos a pasar El cilindro Tres Cilindro Uno Voy a pasar El cilindro Ok Estamos conectados Ya en el cilindro Número tres Viene Por favor Igual Tiene Cien A ver si se alcanza A ver ahí Bueno no se alcanza A ver muy bien Ahí está Tiene cien Voy a pasar Al cilindro Cinco Ok Ya estamos En el cilindro Número cinco Viene por favor Ya Cien O se los dije Ya habíamos checado Esta cabeza Nos marcó Noventa y cinco Yo creo que Ahorita nos marcó Un poquito más Porque Le eché aceite Para Ver si Se estabilizaba Tantito Ahorita Pues nos marcó Cien Voy a Eh Voy a checar La compresión De aquella cabeza Aquella cabeza Sinceramente No cheque compresión Pero como se los Dije hace un momento La compresión Mínima es de Ciento setenta Y una buena compresión No está marcando Que debe ser de Doscientos veinticinco Entonces Pues con cien De compresión Pues pienso que Aquí tenemos Una falla Voy a checar De aquel lado Lo que es el cilindro Dos, cuatro y seis Eh Vamos a colocarnos Ahí estamos En el cilindro Número seis Bueno no se se alcanza A ver Bueno ahorita Aquí trae el numerito Seis Viene por favor Ya No pues en esta cabeza Tenemos Una compresión Más alta Ciento treinta y cinco En el cilindro Número seis Voy a checar El cilindro cuatro Ok Ya estamos En el cilindro Número cuatro Ya estamos Dele por favor Ya Igual de la misma manera Sobre ciento treinta y cinco Y bueno vamos a Pasar al Cilindro número dos Y bueno ya estamos En el cilindro Número dos Que es el de Hasta enfrente Y vamos a checar Viene por favor Igual tenemos Alrededor de ciento treinta y cinco Entonces bueno Pues aquella cabeza Tiene una compresión Muy baja Para mi es El motivo Por el cual Pues esto No se empareja Y bueno pues vamos a avisar Al cliente Y a ver que nos dice Porque obviamente Como se los dije Ya no tenemos códigos De avería en el motor Ya no tenemos códigos De avería en el motor Bueno ahorita Igual le agarró Códigos de bobina Y códigos de inyector Porque obviamente Lo tenemos desconectado Y dimos marcha Pero Pues realmente Ya el problema No es electrónico O no es este Algo eléctrico Ya es este El problema es Es algo mecánico Como se los dije Otra vez Se los vuelvo a decir Pienso que alguna válvula No esté sellando bien Y que por eso Por eso Cuando acelera uno Pues ya se empareja Pero bueno Vamos a avisar al cliente Y si Autoriza Que Que se bajen las cabezas Para checar O poner bien Para que se repare Pues continuamos Si no pues Ahí quedamos Dodge Journey No Dodge Journey No Dodge Nitro 3.7 No se empareja El motor No Gracias por ver el video.